Te daré hasta que este gallo cante para entregarme a Eclipsa y a su marido. Y ni se os ocurra usar más hechizos explosivos raros como el que usasteis contra Dugdug. ¡Mina! ¡Vuelve aquí y pelea! Voy a hacer picadillo tu maldita cabeza de... de... ¡Helicóptero malvada! Star, te agradezco tu espíritu luchador, pero no sé si tengo fuerzas para repetir ese hechizo. Ya, exacto. No vas a repetir ese hechizo. Ha sido una locura. O sea, ha sido guay vencer al guerrero solariano, pero también has destruido todo lo que había alrededor. ¿Entonces ese gallo va a cantar al amanecer o cómo es? ¿Qué? No, es un pájaro tonto, Marco. Canta cuando le da la gana. Y cuando lo haga, deberemos estar listos para luchar contra Mina. ¡Pío! ¡Pío! Toma, cielo, tu osito. ¡Pío! ¿Está? ¡Mamá! ¡Has venido! ¿Has visto a los guerreros, mamá? Están por todas partes. Derrotamos a uno, pero con todo lo que teníamos. Vengo a ayudar. Cielos. De acuerdo, pueden curarse, pero... debemos pensar cómo llevar a los heridos hasta el santuario mágico. ¡Globgor, muchacho! Sabía que estabas aquí. Pensé que te vendría bien hablar con otro padre. ¿Mi familia está bien? Sí, bien. Pastelito tiene todo bajo control. Siempre sabe que es lo correcto. ¿Sabes lo que necesitas? Un poco de carne. Sí, eso te dejará como nuevo. Muy bien, consejeros. A ver... Sí, usamos todo lo que teníamos contra el primer guerrero solariano y ahora puede que haya cien guerreros más. Necesitamos ideas. Oh, Eclipsa, ¿por qué no haces eso tan guay otra vez? Ya sabes, eso que hiciste con las manos. No va a volver a hacer eso. Fue demasiado peligroso. A mí me pareció brutal. Mis antepasados lucharon contra los guerreros solarianos. Ahora me toca a mí. ¡Hala! ¿Lucharon contra ellos? ¿Y cómo les fue? Mal, muy mal. Murieron todos. Una vergüenza. River, ¿a dónde vas? Voy a llevarle carne a ese hombre. Es rey por el amor del maíz. ¡Es vegetariano! Vale, pues le llevaré pollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!